O se ve por acá, no me lo diga compadre que está solicitado Ahí la va compadre Alejandro, para el licenciado Esto que se llama la cubanita mi compadre dice La va compadre Miguel, detrás de cámara Marca la compadre dice Cuando más lejos de ti me encuentre Estoy pensando en tu pasión cruel En ti consiste mi amor, te dejo Y no me dejes niña perder ¿De acaso muero en lejanas tierras? Y bien yo espero volverte a ver Allá en el cielo nos uniremos Y gozaremos de un gran placer Adiós consuelo del alma mía Adiós violeta del corazón La perfumada de mis amores Luz de mis ojos Adiós, adiós Música La cubanita triste lloraba Decía Dios mío Me voy a ahogar Y el marinero la consolaba No llores niña Te de salvar Algunos dicen Que no te quiero Que no te amo Con frenesí Diles que es falso Diles que miente Que hasta la vida Daría por ti Adiós Adiós consuelo del alma mía Adiós violeta del corazón La perfumada de mis amores Luz de mis amores Adiós, adiós Música Música ¡Ay grabos a la cubanita! ¡Avanzamos! Música Música